Anuel, real hasta la muerte, ¿oíste, bebé? Es mejor estar solo que estar con alguien que tiene una máscara puesta, baby. Ella no responde ni el teléfono. No sé de ella, ya no manda texto. No sé ni cómo, pero se olvidó. Bebecita, necesito un púdate. Yo no sé que no te veo. Dije, estás aquí, a lo otro leo. Me juegas con la mente y me mareo. Estoy preso de tu cárcel, soy un reo. ¿Qué pasa que no te veo? Dije, estás aquí, a lo otro leo. Me juegas con la mente y me mareo. Estoy preso de tu cárcel, soy un reo. Otro día que me desperté sin ti, como un loco porque tú no estás aquí. De mi horror yo me arrepentí. Y lo que prometí, fue por tu misma que no cumplí. Pa' comerte entera tengo todos los tips. Mi corazón te busca y parece le hiciste un rip. Perdona por las veces que fingí. Ahora fuiste tú la que me botaste a mí. Por lo que trato, no entiendo qué fue lo que te pasó. Dime si fue que otro. Tu corazón me arrojó, te enamoró. Ahora me toca olvidarte, pero tu recuerdo me sigue a todas partes. ¿Qué pasa que no te veo? Dije, estás aquí, a lo otro leo. Me juegas con la mente y me mareo. Estoy preso de tu cárcel, soy un reo. ¿Qué pasa que no te veo? ¿Qué pasa que no te veo? ¿Qué pasa que no te veo? Dije, estás aquí, a lo otro leo. Me juegas con la mente y me mareo. Estoy preso de tu cárcel, soy un reo. ¿Qué pasa que no te veo? Me tienes dando vueltas y me mareo. Me tienes como un niño sin recreo. Te fuiste de mi vida y me bajaste el teo. Yo entiendo que los dos fallamos. Yo siempre te mentía, tú siempre con tus reclamos. Pero baby, no me sueltes de la mano. Dame otra oportunidad, me enderezo y arreglamos. Por más que trato, no entiendo qué fue lo que te pasó. Dime si fue que otro. Tu corazón me arrojó, te enamoró. Ahora me toca olvidarte, pero tu recuerdo me sigue a todas partes. Lo de la magia. ¿Qué pasa que no te veo? Todos somos los mágicos, bebé. Dije, estás aquí, a lo otro leo. Juego con la mente y me mareo. No la mueve. Preso de tu cárcel, soy un reo. Pero Indica Martino. Esto es la receta. Pero Indica Choyicon fleegué Me merde gari fué en las fotos, ustedes sabién, ya. Pero ayer me cloní magical. X2 la magia real hasta la muerte. ¡Hasta la muerte!